No puedo dar yo siempre el primer paso Sin delante hay un abismo Porque es como sentirse teniendo el mar por dentro Nunca concedes una tregua Es más fácil que una piedra Se convierte en pluma O dar el primer paso en la luna Todos Más suerte Como dicen Así Como Bailamos todos juntos Mejoras que es la última Es pejar si no me fío Este es el gesto para pedir ayuda Contra la violencia a las mujeres Que es muy importante aprenderlo Tanto quien quiera pedir ayuda Como quienes deberían reconocer el gesto Me gustaría que este concierto Fuera un lugar donde todo el mundo Hombre, mujeres, niños, abuelos, todos Puedan sentirse a salvo Donde pueden sentirse todos protegidos Desde cuando hemos empezado esta gira en Europa Hemos visto todas las noches Muchísimas abuelas, mamás Mujeres, chicas, niñas Incluso niñas Esta generación Muy grande que está enfrente de mí Especialmente a las niñas Especialmente a las niñas Quiero decir Que merecen vivir su vida Sin ningún miedo Sin ninguna violencia Sin ninguna vergüenza Solo con amor Por eso espérame Cariño mío Este silencio en mi interior Es ahí que tú debes pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible Separar así La historia de los dos La soledad La soledad La soledad